Desde la Secretaría de Control y Prevención Ciudadana, conjuntamente con la Policía de la Provincia, está dispuesta una serie de operativos en los cuales se encuadra, digamos, en aquellos lugares en donde va a haber una gran concentración, digamos, de jóvenes que van a participar, digamos, o festejar, mejor dicho, el día de la primavera. Estos operativos consisten, digamos, en llevar primero seguridad y que todo se desarrolle con toda la normalidad. Los accesos al río, tanto en el sector norte como en la parte sur, que es toda la costanera, estamos hablando también de Parque Sarmiento, en aquellos lugares, digamos, como el Andino, algunas plazas que por ahí también se suelen reunir muchos jóvenes para pasar, digamos, un grato momento que es lo que esperamos. Y a su vez también está previsto, como lo hacemos permanentemente todos los fines de semana, el respectivo control de alcoholemia. ¿Cree que después de tantos años de trabajar en este contexto, se ha tomado conciencia o todavía, sobre todo en los ámbitos privados, se busca eludir el control? Mirá, de acuerdo a la estadística que nosotros tenemos, de 100 vehículos controlados, prácticamente el 50% son personas que van conduciendo bajo los defectos del alcohol. Se hacen muchas campañas, pero hay quienes que todavía no toman, digamos, lamentablemente, conciencia de lo que puede ya ocurrir y lamentablemente ha ocurrido. Es por eso que apelamos, digamos, a toda la buena voluntad, digamos, de quienes estamos habitando en esta hermosa ciudad, en donde no causemos, digamos, ningún tipo de trastornos a quienes realmente se portan y manejan y conducen perfectamente bien.